Bueno, pues después de estar utilizando esto un par de semanas, sí, les vengo a decir que es mucho más poderoso que un Nintendo Switch, pero no necesariamente es la mejor opción para todos. Y déjenme explicarles por qué. Cuando compras el Steam Deck, dentro de la caja vienen solamente tres cosas. El Steam Deck, sin ninguna funda, sin ningún protector, absolutamente nada. También viene un cargador, lo cual se agradece bastante. Un cargador ya es algo raro de encontrar en muchos paquetes. Y por supuesto, un estuche protector rígido que puedes llevar a cualquier lado. Así que estás más que puesto para todo lo que necesitas con tu Steam Deck, ¿no? No exactamente. Porque sí hay algunas cosas que necesitas comprar para tener la experiencia completa. No puedes nada más tenerlo así. Y vamos a empezar por la memoria. En cuanto a la memoria, tienes distintas opciones cuando compras el Steam Deck. Puedes comprar el de 64, 256, creo que hay de 512 y hasta un terabyte de almacenamiento interno. Realmente el precio varía bastante dependiendo de qué almacenamiento compres. Muy similar a lo que pasa con los iPhones. Entonces, mi recomendación de una vez es que si lo van a comprar, váyanse por el de 64 GB de almacenamiento interno y simplemente compren una micro SD. Va a salir mucho más barato. Los juegos posiblemente no carguen tan rápido como lo harían con un almacenamiento interno. Pero honestamente, por la diferencia de precios, creo que no importa tanto. Pero por supuesto, depende por completo de ustedes. Segundo accesorio completamente mandatorio por si vas a comprar esta consola. Un protector de pantalla, ya sea de cristal templado, plástico, lo que sea. Porque con el tamaño de esta cosa vas a querer proteger esto contra rayaduras, contra que se rasguen, lo que sea. Entonces, día uno, hazte un favor y cómprate un protector. Tercer accesorio necesario que necesitas para el Steam Deck y algo que muchas personas no mencionan, es que necesitas esta funda protectora. Porque a mí no me importa que se manche, no me importa que se ponga chamagoso, no es eso. Lo que pasa con esta consola es que si la quieres llevar al límite y quieres correr los juegos, pues a la máxima calidad que pueden correr en esta consola, bueno, se calienta bastantito. Al grado que hay momentos en los cuales, pues sí te puedes llegar a quemar un poquito los dedos. Nada que te vaya a cicatrizar o te vaya a dejar marcado de por vida, pero sí se calienta bastante. Y esta pequeña funda de goma ayuda mucho. De hecho, ayuda a que ya no tengas esa sensación tan, tan cálida. Y de hecho, ayuda a que lo puedas agarrar un poco más cómodo. Así que definitivamente creo que es un accesorio necesario. Yo compré esta que también viene con protectores para los joysticks. Esos no son necesarios. Realmente los joysticks, por lo que sabemos, es muy poco probable que vayan a tener drift. Y también los touchpads tienen un pequeño vinil para simular fibra de carbono, ¿no? Bueno, es el mame que a mí me gusta, me gusta cómo se ve. Pero depende, por supuesto, por completo de ustedes. Pero este pequeño kit, si les interesa, se los voy a poner abajo en la descripción para que lo puedan encontrar por ahí. ¿Por qué les mencioné todos estos accesorios antes de decirles de qué trata esta consola? Bueno, para que tomen en cuenta que el precio no es solamente la consola. Necesitas comprar cositas adicionales. Y por supuesto, también si lo quieres conectar a una pantalla, quieres conectarle un teclado. Vas a tener que comprar un dock lightning para que puedas conectarle HDMI. Le puedas conectar USB para tener un teclado. Hay diferentes accesorios porque el puerto es OTG. Así que depende por completo de tus necesidades. Pero ya no acaba siendo solamente el precio de la consola portátil. Así que le vas a tener que ir agregando pequeñas cositas. Ahora sí, ¿cuál es la experiencia con el Steam? ¿De cómo funciona? ¿Qué es lo que trae? Bueno, de entrada trae un sistema operativo que es Linux. Y este sistema operativo trae algo que es el Steam OS. Y con este sistema operativo puedes descargar juegos directamente de la tienda de Steam. Si no saben qué es Steam, es una tienda que puedes tener en Windows y aparentemente Linux, donde puedes descargar muchos títulos que tienen disponibles. Así que tienes algo como God of War, tienes Elden Ring, tienes el nuevo juego de Harry Potter que se llama Hogwarts Legacy. Y todo ocurre en esta consola. Hay juegos que están optimizados y ahí mismo en la tienda dice Steam Deck Optimized, ¿no? Entonces te dice que es ideal para el Steam Deck. No todos están optimizados, pero no quiere decir que no los puedas jugar. De hecho puedes jugar prácticamente cualquiera y no he notado que haya mucha diferencia entre los que están optimizados y los que no. Más que los que están optimizados reciben más actualizaciones. Ahora, mi experiencia a la hora de jugar es excelente para una consola portátil. A pesar de que se ve grande y es más pesado que un Nintendo Switch, para mis manos mi ergonomía es excelente. El Nintendo Switch en ocasiones se me hacía demasiado chiquito, se me encajaban los Joy-Cons por la forma que tenían y duraba muy poco tiempo jugando de manera portátil. No era la experiencia más ergonómica. Esto cambia por completo porque grande y pesado no es necesariamente algo malo. De hecho funciona mejor para mí y me gusta más cuando estoy jugando en esta consola que cuando juego en el Nintendo Switch. Ahora, en cuanto a métodos de juego hay distintas opciones. Puedes utilizar los botones que ya vienen en el Steam Deck, ya sea en el Touchpad, los Joysticks, los botones frontales, incluso los botones traseros que por cierto son mapeables por si quieres jugar algo competitivo. Así que bastante bien. Y los botones se sienten de muy buena calidad, yo diría incluso Premium, así que posiblemente no vayas a necesitar nada adicional. Pero si quieres le puedes conectar un teclado, un mouse o incluso le puedes conectar prácticamente cualquier control de las consolas de nueva generación. Incluso probamos con el nuevo DualSense Edge de PlayStation 5 y se conectó súper rápido. De hecho fue un poco más sencillo que conectar el control de Xbox, que a veces se conectaba bien, a veces no, como que ahí había una pequeña falla que seguramente se va a corregir a través de una actualización de firmware. La mejor experiencia con un control, en nuestra opinión, es el control de PlayStation, ya sea PlayStation 4 o cualquiera de los que están para PlayStation 5. Por cierto, si no han visto nuestro video del DualSense Edge, se los pongo aquí arribita para que lo vayan a checar. Un control nuevo y bastante interesante. Hasta ahora todo suena excelente con este Steam Deck, pero sí hay algunas contrapartes. Y les voy a hablar acerca de la principal. La principal contraparte de esta consola, la duración de batería. Sí, el tener tanto poder incluso similar a lo que encontramos en algunas laptop gamers, bueno, tiene un costo. El tener un tamaño así, quiere decir que no tienes una batería tan grande. Por lo cual estamos hablando de una duración de batería dentro de una hora y media hasta máximo tres horas. ¿Y de qué depende? Bueno, depende del juego, depende de la calidad a la cual estés corriendo el juego. Por ejemplo, cuando corrimos Hogwarts Legacy a 60 cuadros, nos duró más o menos una hora y media y la consola estaba dando todo lo que podía porque, por supuesto, le puse los ajustes más altos, pero los manejaba perfectamente. Ahora, cuando jugábamos algo un poco más viejito como tal vez CSGO, bueno, duraba hasta tres horas, ¿no? Porque es un juego un poco más antiguo, los gráficos no son tan demandantes y las texturas tampoco. Así que depende por completo de lo que vayan a jugar, pero la duración de batería no es su fuerte. Segunda contraparte de esta consola, no es fácil de conseguir, al menos aquí en México. Me costó bastante trabajo poderla importar y eso que la compré por Amazon. De hecho, la compré con un comprador que no tenía idea de cómo importar productos porque tenía que mandar información adicional a la aduana y no lo hizo. Entonces, constantemente me estaban marcando de que, oye, tu paquete está retenido, necesitamos que el vendedor mande, mande, me ponía en contacto con él, no me contestaba. Tuve que cancelar la orden dos veces y eventualmente di con otro vendedor, el otro vendedor sumamente profesional, pero aún así la consola se tardó en llegar más o menos 15 días. Así que no es una entrega de un día para otro, por lo menos ahorita o cuando yo la compré, pero posiblemente eso vaya cambiando en un futuro. Y esto también se debe a que el lanzamiento oficial de Valve, que es el creador del Steam Deck, bueno, fue para Estados Unidos. Esta consola realmente no está promocionada en muchas partes del mundo y México es uno de esos lugares, aquí oficialmente no ha salido y ya tiene un año que salió en Estados Unidos. Así que por esa razón la tuve que importar a través de Amazon. De nuevo, no fue un proceso tan sencillo, pero una vez que encontré el vendedor adecuado, bueno, lo pude hacer. Que por cierto, si les interesa comprar con ese vendedor, se los voy a poner abajo en la descripción donde lo pueden encontrar. Muy bien, entonces el Steam Deck es la consola que sustituye absolutamente a todas las consolas, no exactamente, puede que para muchas personas sí sea la ideal, especialmente aquellas personas que quieren una consola portátil. Creo que ahí es donde brilla. Un pequeño bonus es que la puedes conectar a una televisión, a un monitor y también conectarle un teclado o cualquier tipo de control, pero no creo que sea su fuerte. Su fuerte es estar así, porque tener gráficos de 60 cuadros a 1080 con juegos muy recientes en algo de este tamaño y poder todo lo llevar a cualquier lado, ya sea conectándolo a la luz del avión, conectándolo tal vez a un power bank o a cualquier fuente móvil. Bueno, es algo que no teníamos hasta que salió esta consola. Estoy muy satisfecho, no sabía qué esperar. Realmente es mucho más grande de lo que pensaba, porque pensé que iba a ser del tamaño de un Nintendo Switch. No es así, pero por lo menos para mis manos siento que no es incómodo. Sí les voy a decir que los botones traseros, para algunas personas puede que no sean los ideales. Y esas personas son las que tienen o manos muy pequeñitas, porque pues no alcanzan a llegar bien, o tal vez están en la orilla y tienen que hacer como un pequeño muñequeo raro. O incluso para aquellas personas que tienen manos muy grandes, porque al tener las manos más grandes que las mías, que realmente son medianas, bueno, constantemente tienes que jalar y hacer esto y también acabas haciendo un muñequeo, pero a la inversa de lo que tienen las personas con manos pequeñas, ¿no? No sé si les haga sentido esa explicación, pero es lo que yo creo acerca de esta consola. Pero en general es muy ergonómica, cómoda, el peso no me molestó y es un poco abultada para viajar, pero normalmente me llevo una mochila, así que de la misma manera no tuve ninguna bronca. De hecho me la llevé al último viaje de Nueva York. Que por cierto, si quieren saber qué fui a hacer por allá, es referente a audio, no se lo vayan a perder, está muy muy interesante. Así que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse para que no se vayan a perder eso. Y si no son nuevos, bueno, primero gracias. Y también chequen las otras redes sociales que tenemos abajo. Facebook, Twitter, tenemos TikTok, que está bastante interesante con un formato de videos cortos. Y los voy a ver en el próximo video, porque es lo único que tengo que decirles acerca de esta consola. Me gustó mucho, puede que no sea para todos, pero si quieres una consola portátil, creo que definitivamente es la mejor opción. Nos vemos en el próximo video.